Hoy toca resolver uno de esos misterios que nos envuelven, porque vamos a ver, ¿cuántos pepes y pepas conocéis? Seguro que cada uno por lo menos conoce a 10 pepes, porque todos tenemos amigos que se llaman pepes y esos amigos tienen otros amigos que también se llaman pepe. Y ya para colmo, todos tenemos algún familiar que también se llama así. Y cómo no, vamos a hablar de las pepas, porque pepas hay un montón, sobre todo las mujeres mayores, que la mayoría se llaman así. Bueno, pero ¿alguna vez os habéis preguntado por qué a los José se les llama pepe? Esa es la pregunta de hoy. ¿Por qué a los José se les llama pepe y a las Josefas pepa? Vamos a ver qué me habéis contestado. Yo no soy de aquí, por eso... Pero no tengo ni idea. No tengo ni idea, te lo juro. Pues se llama José, ¿será eso o no? A ver, si a los José se le llama pepe... No tengo ni idea, vamos. Pues no lo sé, yo qué sé. No lo sé. Yo creo yo que es más antiguo que yo qué sé. Yo no tengo ni idea. Yo eso tengo ochentitantos años. Y en ese tiempo no he conocido otra cosa nada más que eso. El nombre ese, Pepe, y el que no. Yo tengo uno de mis hijos que de pequeñito le decíamos pepito, pepito. Pero allá es más mayor, yo le digo mi José. Mi José. Ahí están vuestras respuestas, que veo que esta vez no tenéis mucha idea. Pero bueno, os lo voy a explicar. Bueno, lo de Pepe viene porque en las Sagradas Escrituras a José, el padre de Jesús en el cristianismo, se le conocía como padre putativus. Y de ahí, por simplificación, pues en los conventos le empezaron a llamar pepe, la pe de padre y la pe de putativus. Y a raíz de eso, pues ya a los José se le conoce como Pepe y a las Josefas como Pepa. Vamos, que se complicaron mucho. ¿A que no lo sabíais, eh? Bueno, yo por lo menos no tenía ni idea. Hasta aquí el programa de hoy. Os espero mañana. No faltéis. Hasta mañana. Adiós.